¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a otra nueva videoreceta. Hoy vamos a hacer pan de muertos mexicano. Para ello vamos a necesitar... ...350 gramos de harina de fuerza... ...75 gramos de azúcar blanca normal... ...60 mililitros de leche entera o semidesnatada... ...una cucharadita de ralladura de naranja... ...50 gramos de mantequilla con sal... ...10 gramos de levadura seca de panadero... ...una cucharadita o 3 mililitros de agua de azahar... ...y dos huevos tamaño L. Lo primero que vamos a hacer es activar la levadura con la leche tibia... ...con un poco de azúcar y la dejamos 10 minutos. En un bol vamos a añadir 250 gramos de la harina que tenemos... ...y dejamos un hueco en el centro. En él vamos a añadir el resto de azúcar, los huevos... ...la preparación anterior de levadura que tendrá este aspecto. Mezclamos un poco con el tenedor... ...y añadimos el agua de azahar y la mantequilla. Volvemos a mezclar con las manos bien limpias. Como veo que está muy húmeda voy a añadir el resto de harina que tenía y sigo mezclando. Esto va a depender del tipo de harina que usen y de la humedad del ambiente. Si en este momento su mezcla está bien y no necesita más harina no se la añadan. La paso a la superficie de la mesa para amasarla mejor. La boleo un poco para darle forma redonda y le pliego la parte de abajo. Hecho esto la paso a un bol, la tapo y la dejo que crezca al menos una hora. Si en tu ciudad no hace mucha calor pueden poner el bol dentro del horno a 50 grados para que suba. Amasamos un poco para desgasificar con un poco de harina para que no se pegue. Para la decoración cojo un poquito de masa y la estiro para hacer unos churritos. De esto haré 4 y 2 bolitas para el centro. Parto la masa por la mitad y hago 2 bolas. Por la parte de abajo lo cierro bien haciendo pliegues. Las pongo en una bandeja para horno con papel de horno. Y les coloco la decoración, 2 churritos en cada una y la bolita en el centro. Así lo llevamos al horno precalentado a 180 grados calor, arriba y abajo sin ventilador por 20 minutos. Ya saben que cada horno es diferente, así que cuando vean que esté bien doradito ya lo tenemos. Cuando salgan y aún en caliente les vamos a poner un poco de mantequilla derretida y azúcar. Y listo, ya los tenemos. Una auténtica delicia. Es la primera vez que hago estos panes y la primera vez también que los pruebo. Y tengo que decir que estaban riquísimos. Espero les guste y se animen a hacerlos. ¡Gracias!